¿Cómo están, rufianes? Muchos de ustedes el día de ayer estuvieron siguiéndome por mis redes sociales, en específico por Instagram, y se percataron que andaba en casa Converse. Gracias a Converse, por cierto, ya somos parte de la familia. Ya somos, te incluyo, porque se vienen regalos para todos ustedes. Ya me llegaron muchos regalitos de Converse, ya después se los presumiré. Sin embargo, quiero acotar y quiero dejar en claro dónde me encontraba, porque las cosas se vieron sumamente críticas para la familia de Mafia en TV. En el momento que estaba en el showroom, allá en la marca, me empezaron a mostrar todos los pares que llegan en el 2019, y se me ocurrió la brillante idea de poder hacer un en vivo desde la fanpage. Sin embargo, al entrar por medio de mi dispositivo, de mi celular, me di cuenta que ya no tenía control sobre la misma. Y es que no sé qué fue lo que sucedió, hay cosas muy extrañas que quiero platicarte en este video y te vas a sorprender. Después de que llegué a casa, llegué ya al filo de las 7, 8 de la noche, tu casa, en ese momento entré a mi correo electrónico para tratar de saber qué estaba sucediendo con mi fanpage, y me encontré con esta imagen. Es penoso, es muy triste, es como si le cortaran un brazo a Mafia en TV. Y es que alguien entró a la página, me desplazó como administrador, y se adjudicó todos los privilegios y todos los derechos de la fanpage. Lamentablemente, digo, ya estoy trabajando en este asunto. Facebook no te orienta, no te dice qué hacer en caso de que te roben tu fanpage. Sin embargo, pues lo tuve que hacer de manera legal, por aparte, con un notario público y con un abogado, en donde, bueno, dejamos en claro que la marca de Mafia en TV ya está registrada desde hace mucho tiempo. Sin embargo, el notario tenía que expedir, o tiene que expedirme una hoja notarial donde me explique o donde deje en claro que yo soy la persona, o yo soy el dueño del canal. Incluso el notario va a tener que estar conmigo, real, cuatro horas durante un día para que testifique que soy la persona que, pues sí, genere y que crea todos esos videos. Todo eso lo voy a documentar y ese video también lo vas a ver aquí en Mafia en TV. Lo interesante de todo esto, y es por el título tal vez que estás aquí, es que hace unos cuantos días hice comentarios un tanto ácidos en contra de algunos youtubers gigantescamente extraños como lo es Badabum. Y muchos de ustedes me comentaban, Fabián, te hackeo Badabum, Badabum está haciéndote daño. No lo sabemos, no sabemos de dónde viene este embate, de dónde viene este golpe tan, tan, tan ruin y tan bajo. Sin embargo, me doy cuenta que estas personas estaban buscando información. No estaban buscando vulnerar la página, están buscando información. Afortunadamente, dentro de mi fanpage, yo no manejo ningún tipo de información de las investigaciones, ninguno. Y es que ustedes, mejor que nadie, saben que hace unos días les estaba mencionando que íbamos a lanzar una bomba. Muchos se fueron con la idea de que era lo de Badabum, no. Estoy haciendo investigaciones mucho más grandes. Investigaciones que de verdad llevo trabajadas de hace unos cuantos días. Y el martes o lunes, si no mal estoy, me reuní con algunas personas para sacar una investigación que está muy fuerte. Esta investigación no es para un video de YouTube. Esta investigación es para real, para construir, para ensamblar, para escribir todo un documental que espero podamos de verdad pues liberar pronto en México. Este documental va a dejar vulnerables tanto a ministerios públicos como jueces, como magistrados e incluso la Suprema Corte de Justicia. Esto es un documento muy fuerte que no puedo adelantarte mucho. Sin embargo, creo que de ahí puede venir el embate, de ahí puede venir el golpe en donde pues estoy haciendo investigaciones que vulneran cierto tipo de intereses y que de verdad a lo mejor pues puede venir este golpe de ese lugar. Vamos a pelear por esa fanpage hasta rescatarla, hasta obtenerla de regreso. Y lo que les quiero compartir, Rufián, es todo este infierno que ha estado llegando a raíz de esto. En el momento que me puse en contacto con Facebook, pues ya les dije que no, no hay una orientación, no hay nadie que te diga qué hacer cuando te roban una fanpage, una página. Sí quiero explicarles a todos ustedes lo que está pasando detrás del mundo de Mafián TV porque es como si le hubiesen cortado un brazo a mi hijo, a lo que de verdad hemos construido entre todos nosotros. Lo interesante también es que después de realizar este tipo de investigaciones o en su defecto de realizar la de Badabum, empezaron a llegar muchísimos trollers, empezaron a llegar muchísimas personas que empezaron a defender a Badabum. Y muchos de ellos mandaban links como el que estás viendo en pantalla. Lamentable o desafortunadamente, yo le di clic a uno de estos, pues sí, a uno de estos botones que me enviaron con la máscara falsa de Facebook. En el momento que, pues empecé a investigar si este link era verdadero, me percaté que viene de un lugar, pues, falso. No puedo negar que las redes sociales son vulnerables, que todos tenemos ese riesgo de que entren a nuestras páginas para tratar de robarlas. Y es que efectivamente lo hacen con la finalidad de robar información y también dinero. Digo, en mi fanpage, no puedo negarlo, tenía linkeado mi Paypal, tenía linkeada mi tarjeta y lamentablemente hicieron gastos que son absurdos y que ya estoy peleando para que obviamente regresen ese dinero. Sin embargo, pues no está nada padre que de la nada llegue cualquier persona se haga la dueña o el dueño de Mafia en TV y trate de vulnerarnos tal vez en la fanpage. Afortunadamente, no han publicado nada en el sentido de que esté ahí en la fanpage alguna información que sea vulnerable, no para nosotros, sino que empiecen a publicar tonterías como, pues no sé, en otro idioma o cosas de Grupo Isis o Ejecutados o cosas que de verdad pues puedan vulnerar tal vez la reputación de Mafia en TV pero pues no hay nada que ellos puedan encontrar y que nos vulnere. Pero sí quiero dejar en claro que el realizar investigaciones periodísticas te enfrentan de manera constante a este tipo de individuos. Yo creo que hay muchas personas a las que les duele y de verdad les pegan el ego que hablemos de manera un poco tan o que seamos tan directos. Recuerden, hoy les estoy hablando como Fabián Pasos, no les estoy hablando como Mafián TV. El personaje de Mafián TV es un personaje arrogante, engreído, testarudo, que te ofende, que trata de sacarte de tus cabales, te saca de ese mood de tranquilidad. Ese es el personaje de Mafián, el personaje que de verdad tiene que existir, tiene que existir una contraparte también en las redes sociales. Pero ya si me expreso como Fabián Pasos me doy cuenta, como periodista también, me doy cuenta que hay muchos periodistas que se encuentran vulnerables o están vulnerados ante este tipo de investigaciones. Cuando empiezas a sacar como muchas cosas a la luz es donde sí hay muchas personas que dicen no, a ver, deténganlo de una u otra manera. No puedo negar que en más de una ocasión con anteriores investigaciones estuve, pues sí, con el teléfono estuve intervenido durante muchísimo tiempo. tuve que cambiarme de domicilio en dos ocasiones para tratar de, pues sí, de no ser vulnerable ante el acoso de las autoridades. Hoy estamos del otro lado. Sin embargo, hay personas incluso, hubieron personas cercanas que incluso también te amenazan, te dicen, oye, yo sé que estuviste investigando esto y te voy a amenazar. Y hay personas como muy estúpidas y muy testarudas que creen que con ese tipo de amenazas van a hacer que se detenga Mafián TV cuando no. Hay más información que podemos sacar alrededor de esto y defendernos con armas legales y con armas honestas para poder dejar en claro que no nos vamos a dejar. La fanpage, yo creo que estaba nada de decirles a todos ustedes que la denunciáramos. Sin embargo, quiero documentar todo. Quiero de verdad, pues grabar todo lo que va a suceder con el notario, todo lo que el notario tiene que platicarles a ustedes y dejar un documento asentado en YouTube que ni siquiera es por Facebook para que la gente que sea robada de su página pues sepa qué hacer en todo caso de que les vulneren sus propiedades porque estamos hablando de que ya es una propiedad. Entonces, lo único que les tengo que decir, Rufián, es que este video es solo para dejarlo asentado aquí en las redes sociales que sepan que vamos a recuperar esa fanpage, que vamos a recuperar todo el engagement que ya estábamos logrando de más de 4 millones de impactos a la semana y seguiremos viralizando aquí en YouTube. Durante ese proceso legal que sea el recuperar esta cuenta de Facebook pues estarán al pendiente también por mi Instagram ya saben cuál es arroba Mafia en TV o en su defecto por mi Twitter que es arroba Fabián Pasos los voy a estar como adelantando les voy a ir dando como updates de lo que está pasando con el caso y pues recuerden que no nada más se vienen como sorpresas con este canal se vienen muchos videos muy fuertes y espero que todos ustedes tengan como la mesura y que tengan como ese esa madurez de poder compartir los videos que se vienen en esta plataforma que van a estar de miedo van a estar increíbles y les puedo asegurar que hay muchos de ellos que ya no son para YouTube ya son dignos de un documental para meterlo a algún premio de periodismo o en su defecto algún premio de verdad de arte de cine de verdad hay cosas interesantes que se vienen aquí en Mafia en TV pues nada solamente quiero desearles un excelente fin de semana voy a andar ahí en el IDC así que si me ves en el IDC ya sabes nos tomamos una foto y echamos desmadre por allá que ya es momento de relajarnos después de un video diario aquí en Mafia en TV está complicado pero pero de verdad ustedes son mi motivación se me pone hasta la piel chinita se me pone la piel chinita de verdad de hablar de Mafia en TV es el bebé que siempre quise y el que he estado cuidando con todo mi corazón y con toda mi pasión y ustedes pues son el motor de todo este canal nos estamos viendo en el siguiente video muchas gracias por escucharme solo quería compartirles esto y dejarles en claro que pues mierda boom sigue siendo mierda boom y que hay muchas personas muchas personas que de verdad creen que nos vamos a detener pero no va a ser así aunque les arda la cola Mafia en TV seguirá vivo nos vemos en el siguiente video aquí en Mafia en TV en el siguiente video